en el día de hoy el que el diputado polémico el diputado Jesús Escamilla denunció que el secretario del trabajo Francisco Santillana Redondo quien también fue diputado y hace unos unas semanas presentó su licencia para incorporarse al gabinete de Graco Ramírez dice el diputado Jesús Escamilla que sigue cobrando en el congreso y también sigue manejando ahí unas cuestiones de recursos económicos. Vamos a escuchar la denuncia del diputado Jesús Escamilla. Es secretario del trabajo del gobierno del estado y el señor sigue cobrando su sueldo como legislador y aparte de que sigue cobrando su sueldo como legislador le siguen pagando a sus 40 trabajadores que tiene a dónde están esos 40 trabajadores 30 trabajadores que tiene Francisco Santillán como secretario del trabajo asignados a la cámara son aviadores y son recursos que se van directamente a su bolsillo. Entonces en esto no nada más hay un culpable en esto hay cinco o seis culpables en la cámara que son una bola de bandidos todos esas cinco personas y aunque me diga Javier Estrada que no les diga yo rateros son rateros los que están ahí entonces el problema no nada más es de un solo diputado el problema te vuelvo a repetir es de varios El diputado Jesús Escamilla solicitó se investigue al legislador Francisco Moreno Merino por este quebranto financiero porque hay que recordar que él fue presidente de la mesa directiva más de un año que le está atribuyendo este desfalco financiero que vive el congreso del estado porque el día de ayer la propia diputada Beatriz Alatriste aseguraba que este personaje solicitó más de sesenta millones de pesos como adelanto para el congreso del estado lo que provocó y lo que está provocando que en estos momentos y en este año se les esté descontando el congreso del estado y no tenga los recursos suficientes para poder hacer frente a los proveedores a sus deudas y también el pago de trabajadores por ello la diputada Beatriz Alatriste está culminando a todas las fuerzas políticas a acatar la orden de reducir el 20 por ciento